Nosotros vivimos acá en esta tierra, tenemos plantas, animalitos y estamos familiarizados con ellos. Yo les he contado que me he liberado de muchas enfermedades con plantas, por lo menos la zarza parrilla. Gran medicina. Gran medicina. Una gran medicina, la zarza parrilla, proclamada en México. Y si no, voy a hacer YouTube ya. ¿Para qué ha tomado usted de hoy ya? ¿Para qué ha tomado usted de hoy? La zarza parrilla. Espera, porque ahorita él va a decir para qué. Porque ahí le voy a explicar para qué es. Déjenme que sigan. Entonces, la zarza parrilla es un medicamento que viene desde nuestros antepasados. Que ellos se liberaron de enfermedades como la artritis, como trastornos digestivos en la mujer, como trastornos menstruales y también para la artritis. Y para otras enfermedades es una medicina bien especial. Entonces, esa es una parte. Que si usted le pone mente, si usted le pone mente y fe, usted deja el hirón del doctor. Y es algo natural, va. Es algo natural. Y que está tal vez cerca. Y que algo... Ay, no tiene en el patio. No, 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 no. Usted lo puede encontrar. ¿Usted lo puede encontrar? ¿La zarza parrilla? Por ejemplo. Conojo la parrilla esa otra. Si usted quiere saber algo. Con la parrilla con él. Si usted conoce la parrilla de la moto. ¿Usted quiere saber algo? Sí, déjame explicar. ¿Usted quiere saber algo? Para dolores, inflamaciones, articulares, el capulamate. Yo le doy el capulamate. No sé, Pablo ni lo conoce. Me juco, no sé qué será. El canculunco. ¿Columpio? El canculunco. ¿Canculunco? ¿Pero esas plantas a dónde se encuentran? Esas plantas se encuentran acá, en este lugar, en esta rega. Aquí pueden estar, ahí pueden estar, pero nosotros no las conocemos. ¿Cómo fue que usted se sanó con la medicina, primeramente con esa medicina? ¿Pero qué enfermedad tenía usted? ¿De la zarza parrilla? Principalmente. Porque este hombre estaba bien, jodido. Especialmente, yo no me ponía a agachar. Los resortes le habíamos dado. La barra. Los buchis. Los buchis. El monochop. Ya como que si era... Un gran chivalero aquí, mire. ¿Sí, sí? En todo esto. En todo esto. Me tronaba en la familia. Un dolor que no la dejaba dormir. Gracias, general, querida. No la dejaba dormir. Es que es común, es común, este... Es como un recicamiento. Sí, ¿verdad? En los bolsos. Entonces, yo a través del internet, porque soy un gran amigo del internet, Bueno, ya saben cómo uno se da cuenta de las cosas. Yo me puse a buscar allí. El internet tiene muchas cosas buenas, bonitas, te aprendes a ver. A veces, holopaposadas, locos, pachas, uno no le saca los provechos. Encontré la zarza parrilla. Entonces, yo fui a sacar los papas. Que es una mata. Que es una zarza. Crece a una... Crece a 15 metros de altura. Palos, enroyos, ¿verdad? A 15 metros de altura. Sí, me la he visto. Se hace una concha, ¿sí? Pura tortuga mareña, se mira. Ajá, pura tortuga mareña. ¿Ya las he visto? Sí, ya las he visto. No, no, no. Pero yo se la vi en el mar. Las he visto. Entonces, usted se aleja... Se aleja con su chuzo en la mano. Dos cuartas afuera de la concha. Porque si toca la concha, se pierde. Ajá, vaya. Entonces, usted... Arriba, en medio, se puede hacer en el hoyo, ¿verdad? Ahí, un cabazo. Y empieza a descartar. Al lado, bien tirado de la... De la... Va a encontrar un gran pitero, así, ¿verdad? Un gran montón de pitero. Las uñitas que tiene en el agarro. Ajá. Y va a encontrar la primera papa, en una cuarta. Pura papa maulana. Pura papa maulana. Pura papa de esas que se compra en las tiendas, también. Así, chiquita y grande. Entonces, yo fui, mire, y arranqué siete papas. Y las empecé a rayar. Le dio, le di dos días de sol. A lo mejor. Rayaditos por mí. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Y después, mire, ve. Lo explica, por qué no. Usted agarra... Cuidado. Un centímetro por taza. Lo que agarra con tres dedos. Uno en la mañana. Y otro en la tarde. Dos, tres. ¿Y eso para qué? Se va a liberar de las manchas de la piel. Se va a liberar de la insuficiencia renal. Se va a liberar de la próstata. Se va a liberar de la artritis. Los dolores. Es para los ligamentos de la... Ajá. Para los líquidos. Los líquidos, los ligamentos. Entonces, termina aquí todo esto. Y quita los dolores musculares. De espalda. Una medicina buena. De columna. Es que es nombrada, es. Ajá. Es nombrada. Es nombrada. Una comida especial. Una bebida especial. Entonces. Voy a hacer un té. Como le dije. Una... Una porción de tres dedos por taza. Una en la mañana y otra en la tarde. Dos tazadas al día. Ajá. Por tiempo indefinido. Sí. ¿Alguien sabe? ¿Usted lo hace? ¿Un mes? ¿Ya hasta cuando ya usted se siente bien? ¿Usted lo hace un mes? No, 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 no. Usted ya está liberado. Pero usted lo puede seguir. Porque estos dolores no. También puede hacer un chilito. A buscar esa conchita voy a ir por ahí. Voy a hacer un chilito. Voy a hacer una salsa. Voy a hacer una salsa. Voy a hacer consomé también. Aguanta, le sirve para comer. Para los tamales. En vez de que vaya a comprar el consomé a la tienda, mire, hace el consomé de salsa de parrilla. Para tomatada no se le podrá echar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Que ese polvito lo puede que le diga cualquier cosa. Es como un polvo. Vaya, vito. Vaya, vito. El piso frita como que eso vaya a ver bueno. Vaya, esa es una parte. Es frisa. Esa es frisa. Y luego después. ¿Cómo cuánto tiempo tuvo, le voy a tomar? ¿Cómo cuánto tiempo tuvo tomando usted para que le retirara este dolor? Un mes. Un mes. Un poquito. Sí, sí. Un mes. Ajá. Y me liberó. De, 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 de las manchas. Ajá. Ajá. Mucho. Y le da energía. Agarra volumen. Ajá. Aumenta las hormonas. Volumen. Aumenta las hormonas. También da buen bien. Ajá. Levanta con todo. Cuatro, cuatro. 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 Ajá. Entonces, es una planta especial. Ya. Me va a tirar los ceros. Vaya, esta es una parte. Como uno se va a amarguir, se va a amarguir, se va familiarizando, se familiariza con las plantas. Luego, con los animales. Oiganme bien. Oiganme bien. Oiganme bien. Oiganme bien. Oiganme bien. Oiganme bien. Yo tengo una experiencia. Ajá. Mi hijo Tuntún. Fue a rozar un terreno. y entonces él derramó los árboles y allí nació mucha planta, muchos, muchos vejuscos, muchos matochos, se puso fuerte, cerrado, cerrado, entonces me dijo, miren, me dijo, si puedes sembrarse, y hola, y me dijo, vaya a sembrarme, bueno, y como yo soy adicto también a esto, a la agricultura, entonces me voy, miren, a empezar a rozar, debajo de un buruzco, de un poco de basura, yo empecé a rozar, cuando salió una culebra, hermosa, así era, era víbora cascabel, entonces, vine yo y la vi, y se quedó parada, entonces le dije yo, andate, porque no te necesito, porque yo, la culebra cascabel, yo la ocupo para medicina, para la vaca, para la uva de la vaca, para infecciones en la piel, y en muchas infecciones en el cuerpo, y da mucha energía, porque esas animales, con tormenta, con tormenta, con tormenta, y miren que, ella se le paraba, se le paraba, no, entonces, yo le dije, andate, porque yo tenía un bote, así, lleno, ya de medicina, y tenía medicina, ya no, no te quiero, andate, te voy a liberar, te voy a liberar, andate, para el próximo aviso, pero no se fue, entonces, ya, yo también, no me le acercaba, pero, como allí tenía el desayuno, me fui a desayunar, desayuné, me llevé como unos 20 minutos, y regresé, allí estaba, y él había dejado dormida, estaba dormida, con la vista, yo estaba dormido, hasta que él le dijera, hasta que él le diera la voz de Armando que se fuera, entonces, vengo yo, mire, y le empiezo a atentar, y esas, esas animalas, esas culebras, que usted las tienta, tienen un chinchín, una alarma que tiene, que le hace, es que están bravas, él la dice, ya para él, y yo mire, la molina, la agarraba, por todos lados, y no movía nada, y no movía nada, no, entonces, vine yo, la agarre con un pedazo de espalda, y le empecé a sacar, hasta que le dio el cerco, hasta que le fuera la bolina que tenía, porque éste la había dejado como, como, una pisada, cuando nos la desmaya, digamos, sí, sí, pero, la serpiente, oiga bien, dos clases de serpiente hay en El Salvador, que son venenosos, es la víbora cascabel, y el coral, esas son venenosos, las otras serpientes, si lo pican, le va a dar temperaturas, lenturas, no, no, y ha picado usted una colera, no, como no, de otra clase ya me ha picado, por lo menos el tamagás me picó, y ese coral, o que no, el tamagás no, el tamagás es otro, es otro, ese encuentra casi en los ríos, en los ríos, está, en las piedras, la zumbadora, que está la chichicúa, que está la, 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 la bejuguía, la vía tamagás, piedra amarilla, como le llaman, hay una tal teporcuba, barba amarilla, no, la barba amarilla no se encuentra en este país, no, no se encuentra en este país, la barba amarilla solo se encuentra en Belice, en Guatemala, y en Costa Rica, a ver por qué no les ha gustado aquí, no han venido, que es mala, no han traído, ese manillo, mire, le voy a decir, le voy a decir, que es mala, don Roberto Salaverría, no, don Roberto Regalado, perdón, es el dueño de la finca de Canipidra, él trajo, barba amarilla, y trajo cobra también, pero murieron, no le gustó, no, el clima, y la alimentación no es adecuada para ella, y él quería dejar semillero, ajá, él quiso traer, porque como ahí son grandes, este escálebra, son cerros, entonces él trajo, pero una pregunta, explíqueme usted allí, para qué sirve la víbora, la víbora, la víbora, para qué enfermedades sirve la víbora, la víbora cascabel, la víbora cascabel, esa, yo he tenido ejemplos, y he salvado personas, de enfermedades, crónicas, vaya, por ejemplo, ustedes conocieron a don Adán Cáceres, si, Tito, el hermano, el hermano de Carlos, le dijo, si se quiere curarle, vaya a donde Roberto, porque él, mire, le había volado a la bota así, me recuerdo, un pedazo, ya, ya andaba bien, entonces, mire, le había volado a la bota así, mire, y tenía, mire, vivo, vivo, la pura carne, ya no le sanaban, ¿qué era llaga? era una llaga, se lo iba comiendo, don Adán Cáceres convivió con ustedes, ah, sí, convivió con ustedes, allí pasaba en la casa, allí pasaba en la casa, entonces, él llegó, y como era bien humilde, pero, Dios en gloria lo tenga, mire, don Roberto, me dijo, yo he venido, me dijo, porque, usted dice que tiene, tiene usted, dicen que tiene polvo de culebra, estas cabellas, yo no le voy a comprarme, porque no tengo dinero, pero quiero, que me regalen un poquito, le di una cucharada, le di una cucharada, y esto como lo voy a hacer, en comida, mire, que huele, le dije, le van a tomar, más pasto, jajaja, usted cuando va a tomar café, cuando va a tomar café, en la mañana, usted agarra con la cola de la cuchara, lo que agarra la cola de la cuchara, eso le echa la taza de café. Es poquito. Es una mamosada. Es una poquitea. Pero el remedio es eficaz. Si. Y usted se va a tomar un fresco, agárrelo en la cola de la cuchara y le echa, mire. Es lo más lindo que usted toma. Miren, hasta la iglesia fue dar testimonio. Ah, sabía. Y se sanó. Después vino a decirnos que así le había dado el resultado. Y quería que le vendieran. Allá, ya había dicho mayoría. Que le vendieran. No, no. Lo que Dios ha dejado, le dijo, es algo que no tiene precio. No tiene precio. Estamos. Estamos conscientes de eso. Y para salvar, de veras, para salvar muchas. Lo que Dios ha dejado no tiene precio. No tiene precio. Y si alguien hace negocio de lo que Dios ha dejado. Sí. Lo que ahí se menciona es que el polvo de esta culebra es bueno para cáncer. Sí. Para no sé qué otras enfermedades. Para muchas enfermedades es buenísimo. Para el hígado. Para el hígado. Para el hígado, sí. Y como es para, es, es para botar. Para hongos. Es cancerosa, pues. Cancerosa. Para hongos. Él tenía un hongo. Todo lo que está. ¿Vos lo viste, bro? Ah, sí. A ver. Él tenía un hongo. Y se lo hizo tomado. Y le di una cucharadita. ¿No? Suave. ¿Dónde? Después vino a decirme que le vendiera. Porque una muchacha le había pedido. Para una enfermedad que sale acá, en la cara, que son como, como unos barros. ¿Usted sabe cómo se llama? Acné. ¿Ah? Acné. Ah, no. No es acné. No. ¿Mancha o qué? Como una onda, como, como barros. Pero ese es un volado. Que está enchachado. Que está enchachado, sale encima. Sí. Ya he visto. Es una alteración que se va arriba. Sí, sí. Sí, sí. Se ve feo. Es como un hongo en la piel. Alguna intención, algo así. Sí. Ya he visto gente así. Entonces, le dije yo que no. Que no le iba a vender. Entonces se fue. Y le voy a decir a la muchacha. Él no le quise vender. Entonces vino ella. Que les voy a mencionar. Porque son personas buenísimas. Son buenas personas. Es una hija de Adilso Jiménez. Una hija de Adilso Jiménez. Entonces, donde le voy a decir. Que yo no le quise vender. Es una hija de Adilso Jiménez. Es una hija de Adilso Jiménez. Entonces se vino ella. Y me dijo. Y usted tiene polvo de gulebra. Sí, tengo el. Seguro anda el doctor, hijo, hermano. Es que es lo bueno ir seguro. Que ya sabe que el doctor tiene ahí la medicina. Y ya saqué el botecito. Trae una bolsita. Sí, la traigo, hermano. Y saqué dos cucharaditas. O dos cucharadas. Es que eso no se da por mayor valor. No, es una cucharada. Es por lo eficaz. Es por lo eficaz. Es por lo eficaz. Y a la humedad de las medidas. ¿Cómo lo va a hacer? Yo lo voy a hacer, me digo, en la pomada 5. Ah, usted sabe. Es bien matizadito. Acuérdese que hay una pomada que se llama pomada simple. Y usted la va a comprar. A las farmacias se la venden. Y esa no tiene ningún contenido. No trae ningún contenido. Solo para hacer la mosa. Una mascarita. Entonces, eso, usted pone la pomada en un recipiente, lo pone al fuego y le echa el contenido que usted va a utilizar. Y ya después, saca la pomada, la echa en un bote y ya está. Y eso, y mire, se curó, se curó. Sí, después la vio. ¿Ella padeció? Sí. Ella está en Estados Unidos. Ah, sí. Ahí no se ha olvidado. Ajá. ¿Ella está en el interés del doctor? No, no, no. No, pues gracias a una medicina. Es superchando, ¿no? Y que antes mi papi tenía. Tenía de esa, este, chacón. Ajá. Este, allí pasaba colgado en la cocina. Y cuando comía, le quitaba pedacitos. Y como, así como al hueste, en los frijoles. Uy, dice, es que es puro garrobo. No, pero se corre un riego. Echa el pedacito ahí. Pero se corre un riego. Haga chiquillito. Haga chiquillito. Haga chiquillito. No, está viendo nada de cocinar. Se corre un riego. Pero usted no le va a agarrar cuando ya quiere sacar una muela. Se corre un riego. Cuando, cuando usted, que habla, apercibe la chilebra. La adora. O sea, la seca va. Bien disecada. Y la deja así. La perciben toda esta clase de animalitos. La perciben la hormiga. La perciben los chiquillitos. La perciben el mosquito. La perciben la mosca. La perciben el moscarrón. Bueno, ya estaba en vitrina. No sé si hay que tenerla. Hay que tenerla cercana. Pero no la escuchaba. Está interesante. Yo, en fin de palabra. Porque yo, en las cabales, no sé. Vamos a continuar con el video. Porque nos decía que allá en Belice pasó una cuestión de que enterraron un pedazo de dedo mordido y una culebra. Y miren lo que pasó después. No se pierdan este video porque ahorita continúa.